Tú, por amarme, por salvarme, por mí tú lo diste Todo, sin reservas, te entregaste, por mí tú lo diste Todo, oh, 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 oh Todo por amor, oh, 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 oh Todo por amor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene final Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene final Tu amor me resgató, tu amor me restauró Tu inmenso amor no acabará Todo por amarme, por salvarme, por mí tú lo diste Todo sin reservas, te entregaste por mí tú lo diste Todo, todo por amor Todo por amor Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor me resgató, tu amor me restauró Tu inmenso amor no acabará Yo todo lo puedo, tu amor me fortalece Yo todo lo puedo, tu amor fuerzas me da Yo todo lo puedo, tu amor me fortalece Yo todo lo puedo, tu amor fuerzas me da Tu amor no tiene fin 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 ¡Suscríbete al canal!